hola muy buenas como estáis bueno primero de todo espero que de salud estáis bien que los ánimos sigan intactos y bueno como desgraciadamente nos hemos quedado sin los retos que teníamos este este año, Madeira, otros ibais a Lavaredo, Baile Rivas y bueno muchas carreras que me dejo no me quiero enrollar mucho que si no esto se va a hacer eterno bueno pues con todo mi cariño y mi amor he preparado lo que viene a ser una propuesta de calendario para el 2021 donde he seleccionado varias carreras y después entre todos a través de una votación saldrán las que las que vamos a realizar por supuesto estoy abierto a a escuchar otras propuestas que me podáis hacer y a ver si las podemos encajar dentro de lo que de lo que pueda salir de aquí vale carreras que requieren un desplazamiento de fin de semana completo es decir lo que viene siendo una sustitución a la vuelta a la neto vale como ya sabéis fuimos 20 o 25 o 30 personas no me acuerdo ya y la idea es volver a repetir un fin de semana así este año entonces os voy a poner un ejemplo de lo bueno esto ya es una carrera que entra dentro de este año pero aquí como veis como veis hay una gráfica que es mi punto de vista de cada carrera donde entra la belleza la dureza la accesibilidad el precio el precio lo mejor no queda muy claro contra la barra mesa arriba más arriba esté significa que es más económico vale entra dentro del precio entra lo que es la inscripción de la carrera y lo que supone hacer el viaje vale cada uno ya con su dinero lo que lo que quiera las diferentes distancias que tiene por ejemplo esta carrera sólo tiene 20 kilómetros por lo que distancias más opciones no tiene la organización del evento y el ambiente entonces empezamos por esta es la aranzaco mendi la cerqueta y bueno yo personalmente la he hecho y me pareció preciosa y sobre todo bueno aunque sólo son 20 kilómetros son 300 positivos no hay diferentes opciones yo creo que al final la grandeza del país vasco es como lo vive la gente y sobre todo el post carrera no sidrerías pinchos y demás buenas comidas así que que nada yo creo que es una es una buena buena elección para quien quien la quiera luego todo este este pdf os lo voy a pasar para que lo miréis bien un al lado de navarra en el país vasco tu maya carrera muy chula vale que entra dentro de la del campeonato de la copa de españa de carreras de por montaña aquí tenéis las valoraciones vale otra vez país vasco ambiente a tope y nada las diferentes distancias yo creo que esto ya se adapta un poco más a todos pero bueno eso no significa que las que no se adapten tanto en distancia que sólo tengan una no podamos ir un buen número de personas reaño trail run yo creo que esto es un es un carrerón y esta es diferente a las demás porque esto es una carrera por etapas 38 kilómetros un día 29 un día 23 otro día si no tienes la opción de hacer dos etapas 29 y 23 o hacer una etapa 23 con 1390 positivos en este caso vale lógicamente picos de europa es una maravilla así que bueno como podéis ver la gráfica para que os vayáis haciendo una idea pues la accesibilidad al estar más lejos no tiene tanta puntuación y el precio no porque la carrera sea cara sino que como ya requeriría algún día más pues el precio es sale un poco perjudicado para que vayáis entendiendo a ese medio la bus epic trail nada muchos ya conocéis aguas tortas yo creo que es un paraíso que tenemos aquí en cataluña y bueno aquí lo tenéis vale luego recuerdo que esto lo paso forma parte de la world sky running entonces bueno te garantizas que vas a ir ahí y te vas a encontrar grandes corredores que siempre es bonito no como podéis ver también muchas distancias como a pedrosa sky race yo creo que esta es la que la que más cerca tenemos para realizar un buen fin de semana en andorra las distancias son 15 kilómetros y 21 kilómetros y forma parte de la de la copa de las sky runner ello por lo que está más que asegurada la presencia de los mejores corredores del mundo y bueno poder tener la suerte de correr a su lado yo creo que ya es un aliciente que vale la pena bueno destacar que se sube al coma pedrosa el pico más alto de la andorra 2.900 y pico metros casi 3.000 metros y bueno es el bonito valle de etena desde mi punto de vista yo creo que por cercanía por distancias por belleza dureza para mí es la es la 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 que bueno en la que yo nominaría si esto fuera una película para llevárselo oscar vaya campeonato de copa de aragón de ultra y bueno porque no es yo creo que lo más parecido a todo el éxito que tuvo pues es la carrera de la neto así que nada luego os pasó esto y lo podéis ver podéis entrar en la web lo miráis detenidamente todo según como os convenga por fechas a cada uno y vais haciendo carreras por cataluña porque nuestro jardín tenemos grandes lugares y como ya lo sabéis después de todo lo que vamos haciendo así es Ute y Astras esta es una novedad bastante chula creo que de aquí muy pocos hemos ido a a visitar estas montañas yo la verdad que que me quedado este año empezaba a ir más por tarragona y me queda bastante impresionado porque a lo mejor sí que tiene zonas un poco que no es un pirineo pero luego te encuentras zonas de una roca y sobre todo de una dureza es un terreno técnico es un terreno costoso y bueno tiene tiene su punto de tiene su punto como podéis ver esto son 20 kilómetros 55 kilómetros y 24 kilómetros pero qué pasa que tú puedes elegir hacer las tres por etapas y si haces las tres por etapas es una buena forma de conseguir los cuatro puntos y tra que te permite que te permite acceder a UTMB entonces bueno es tres etapas como podéis ver muy duras pero que quien quiera sólo puede participar en una de las tres o en dos de las tres o hacer las tres también quien hace las tres etapas lo puede hacer en parejas por lo que puede ser chulo la verdad entrecastéis bueno ya muchos conocéis la zona esto es cat de cregus pasa por por de la selva sube al san pera de rodas se hace la famosa cresta de la zona de arriba por lo que es un mar y montaña en toda regla y yo creo que bueno es una buena opción diferente a lo que a lo que tenemos por aquí o lo que solemos hacer últimamente nada recordar también que en todas las carreras se buscará se buscará luego un restaurante vale porque ya sabéis que la carrera está muy bien pero lo importante es lo de luego que también la extrema trae del cungost hace poco hicimos una salida por ahí por el purgaturi subimos el tagamanen vale pues es esa esa zona como podéis ver es una carrera dura de mucho sube y baja vale bastante rompepiernas las dos distancias que hay y bueno ya más o menos esa zona la conocéis más la parte grande de esta carrera así que nada en media horita como mucho estamos allí va y de arriba se quites ese pues como podéis ver adjudicada yo creo que iremos sí o sí si no pasa nada como ha podido pasar esta vez yo creo que estamos ya muchos apuntados para el año que viene ya que se nos aplaza el año que viene entonces yo creo que que nos merecemos volver ahí y quitarnos el gusanillo para los que no hayan ido es una carrera de dos días con opciones de 43 kilómetros un día y 34 el otro o 23 kilómetros un día y 25 el otro también hay una carrera de 10 kilómetros 450 positivos o también tienes la opción de correr una de estas cuatro que podéis ver aquí 43 23 25 34 por lo que él es muy amplio el abanico de posibilidades que cada uno de nosotros puede puede optar a seleccionar para para correr como ya muchos lo sabéis es una carrera preciosa y dura la marrana sky race que os voy a decir de baiter y toda la olla de baiter agradezajol, pic de ladona, pastiments bueno todo todo lo que hay por ahí pues para el cuerpo que va y nada carrera técnica carrera con desnivel carrera chula y más o menos no está no está del todo de lejos entre vais yo creo que esta es es espectacular bueno aquí tenemos a marc marc la hizo el año que yo también la hizo él hizo la de 43 este año ya no la hacen hacen el 28 y 12 kilómetros y bueno yo creo que es espectacular porque sales desde Keralts y vas a ser casas haces parte de la de la olla de Nuria y luego empalmas con la olla de baiter así que nada no está nada mal taga evo es una carrera que forma parte de la copa catalana es posible que también se haga como como campeonato de clubs por lo que yo creo que deberíamos estar ahí ya que bueno como club que somos hay que hay que estar ahí y darlo todo con la máxima ilusión y sobre todo pues a pasarlo lo mejor posible por allí san juan de las abadesas y nada el famoso taga que tantas veces hemos hecho muchos pues pues otra vez trepicha garrocha esta es una novedad por ahí hemos corrido pero no solemos correr mucho yo creo que pasa por por zonas muy chulas pasa por vejet donde hemos hecho el último campus para que os hagáis una idea y bueno yo creo que tiene que ser conozco parte de donde pasa la carrera y es bastante bonito varias distancias también por lo que se adapta bastante a todos nosotros para poder ir a pasar ahí pues ya sea un día o el fin de semana barcelona tail rey solo digo que sale del velódromo de horta y aunque solo hay una distancia de 78 kilómetros la parte de buena de esta carrera es que ya que somos un equipo te permite hacer equipos de dos o cinco personas y realizar los 78 kilómetros entonces yo creo que le da un aliciente muy bueno muy bonito y muy muy divertido a pasar un día al lado de casa corriendo por coiserola récord de show si este de aquí soy yo nada este año la hice y me gustó tanto que la vuelvo a poner la verdad yo creo que también es una buena época que tampoco hay mucha carrera por ahí y la verdad que me sorprendió mucho me sorprendió mucho de las montañas que tiene tarragona de goy de show hace toda la parte de la mola y es muy chulo muy chulo y mucha piedra y muy técnico la verdad que sorprendido ahora vamos con propuestas de viaje ver mundo corriendo he hecho 55 selecciones vale sé que todas no se pueden hacer aunque queramos hacer todas pero el bolsillo no da para tanto y las fechas también coinciden estas son cinco selecciones mías porque yo bueno algunas les tengo un cariño especial se pueden hacer ya sean en 2021 en 2022 o 2023 pero yo creo que son al menos cuatro son carreras que tienes que hacer una vez en la vida empezamos vale empezamos fuerte lo foten ultra trail para mí el mejor lugar donde estado envuelto de naturaleza y de montañas lo tienes todo y sobre todo tienes la tranquilidad de la zona y cero aglomeraciones es desconectar totalmente igual porque no prepararnos para hacer alguna de estas distancias y saborear estas preciosas islas que como podéis ver aquí es todo agua en cambio tienes picos que no nos los acabamos así que que nada aquí aquí está y a ver qué madera sky race bueno este año éramos 25 personas apuntadas la han cancelado por lo que yo creo que a mí me gustan las cosas que me preparo terminarlas y este año no ha podido ser así que yo creo que obligatoriamente el año que viene debemos devolver este año hicimos corto a la hora de que se apuntara la la gente ya que se llenó muy rápido y vamos a ver ahora que tenemos más antelación más tiempo a ver si podemos conseguir ir más gente vale para que nadie se quede fuera nada como carrera es un espectáculo es de la copa del mundo por lo que van a ir los mejores de los mejores y nada solo hay que mirar el desnivel 55 kilómetros 4.100 positivos 23.600 nada una subida de casi 2.000 positivos de golpe yo creo que vistas dureza y un ambiente único y de lo que viene a ser la accesibilidad para ser una carrera que está en europa que no está aquí es bastante buena matter home ultra en esta mira veis esto de aquí esto es precioso esto yo creo que es la montaña perfecta que quien no la ha visto pues la tiene que ver algún día y por qué no haciendo la carrera esta y esta carrera si no recuerdo mal la hice en 2014 y ya estaba enamorado de del matter home del servino y después de esa carrera pues aún lo estoy más por lo que yo os invito a todos a poder disfrutar de de esta majestuosa montaña perfecta y de todas sus distancias que tiene la verdad que una vez estás allí y lo ves te quedas sin sin palabras vale para que os hagáis una idea suiza el precio pues ya sabéis los suizos vale pero claro belleza un 10 diferentes distancias también la pureza también es importante vale vale que os vayáis haciendo una idea de cómo voy valorando estas estas cositas accesibilidad está bastante cerca a lo mejor aquí me pasa con el 3 pero sí que es cierto que luego a lo mejor si vamos un buen grupete hay que coger una autocar o hay que coger alguna cosita pero vaya que de peores cosas hemos hecho y se puede hacer perfectamente esto es un esto es algo que yo creo que deberíamos hacer porque por fechas que hay bien y mirando y mirando la carrera aparte de que es en las islas feroe y de que tiene bastantes distancias yo creo que son asequibles para todos quien quiera correr un poquito no quiera es una forma espectacular de ver mundo de ver un de ver unas islas espectaculares que pertenecen a dinamarca y aparte de lo que es la carrera se tira del 2 al 6 de septiembre haciendo actividades para la gente incluso hay una discoteca final por lo que bueno opción buena y muy válida la saco sky race está para finalizar como última carrera que propongo son 27 kilómetros con 2650 positivos yo creo que proporción kilómetros desnivel es la más dura con diferencia que hayamos hecho me parece la verdad que espectacular sólo hay que mirar la gráfica las fotos con las cadenas las limpadas y bueno la parte positiva de esta carrera es que está cerquita de milán hay vuelo directo el vuelo a milán no es muy caro por lo que por lo que podemos hacer aquí pues bueno un desplazamiento de fin de semana tres días no si se nos diera bien y si hay un buen grupete que se anime para poder ir aquí así que nada esto es todo os pasaré una encuesta donde podréis valorar todas las carreras y decidir la que más os gusta sí que os digo que os fijéis en las en las fechas no pongáis pues yo quiero hacer la carrera del 20 de septiembre y otra que calle en el 15 de septiembre por decirte algo porque las dos no se van a poder hacer vale así que organizaros un poco el calendario que vosotros queréis en base de lo que de lo que hay y luego sobre todo pues bueno si tenéis alguna cosa en mente pues me lo podéis comentar y miramos de hace algo vale espero que os haya gustado y nada cualquier cosa me comentáis yo os lo mando y nada muchos ánimos y como ya veis yo no pierdo las ganas de viajar de ver mundo de correr de que de explorar estas montañas que tenemos y de superar pues los retos que nos proponemos vale y nada yo os voy a ayudar al máximo los entrenamientos para que estos objetivos que nos vamos a marcar se cumplan así que nada estoy ya que necesito beber agua me estáis haciendo hoy hablar mucho y no tengo no tengo la voz acostumbrada que esto de no relacionarse con la gente o sea ya que es la práctica bueno va lo dicho un abrazo a todos que vaya súper bien un abrazo a todos